Y tras el atentado con carrobomba en Padilla, Cauca, que dejó tres personas heridas, las autoridades hicieron un consejo de seguridad para atender la situación. Carlos Gutiérrez, buenas noches, ¿qué decisiones tomaron? Hola, muy buenas noches. Básicamente ofrecieron una recompensa de hasta 115 millones de pesos, dineros que serán aportados por parte de la policía, de la gobernación de aquí, del departamento del Cauca y por supuesto de las autoridades de aquí, del municipio de Padilla. De acuerdo también al término de ese Consejo Extraordinario de Seguridad, se atribuyó este hecho a disidencias de las FARC. Por la onda expansiva hubo daños en al menos 20 viviendas, la sede de la alcaldía y la iglesia del municipio. La explosión ocurrió a las 8 y 40 de la mañana. Siempre hay bastante parte afectada, también fue mercancía, debido al estallido. Según las autoridades, fueron detonados 250 kilos de explosivos. Se trata de un vehículo Renault Duster Blanco, que fue hurtado en septiembre del año pasado, por parte de unos sujetos delincuenciales con armas de fuego. El hecho fue atribuido al grupo Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. De acuerdo con las investigaciones, tres de sus cabecillas serían los autores intelectuales. El día anterior, prácticamente tipo 20 horas, se capturó sobre el sector del municipio de Morales, alias AKT. AKT es un bandido terrorista que venía el año anterior haciendo hostigamientos. Las autoridades ofrecieron más de 100 millones de pesos de recompensa por información sobre los responsables. 100 policías nacionales, 10 millones de pesos, gobernación y 5 del municipio de Padilla. Para un total de 115 millones de pesos de recompensa. La gobernación del Cauca entregará ayudas económicas a los afectados. Las tres personas que resultaron heridas en este hecho que se registró en la mañana de hoy, aquí muy cerca al parque principal del municipio de Padilla, pues fueron valoradas médicamente. Dos permanecen en el centro asistencial, por fortuna para ellas su estado de salud es estable. Y una fue remitida a la capital del Valle del Cauca. También, de acuerdo con el parte médico de los galenos de la clínica Valle de Lili, en el sur de Cali, pues esta persona se encuentra fuera de peligro. Información a esta hora de la noche, aquí en el municipio de Padilla, en el norte, el departamento del Cauca, Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias Conectados, 24 7.